Anda, mijo lindo, anda, mijo lindo, llégate al cuartico ¿Dónde está una caja con animalitos? San José y la Virgen y Jesús chiquito, y Jesús chiquito Tráeme ese coleto, tráeme ese coleto, te pido el favor que tengo tendido afuera en el sol Yo no estoy genciana, pa' echarle color, pa' echarle color Este nacimiento lo haremos los dos Ay amor, hagamos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad Ay amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad Pa' que se haga realidad Pon los pastorcitos, pon los pastorcitos en la loma verde Los tres reyes magos entrando al pesebre Con más ovejitas se ve más alegre, se ve más alegre Del buey y la mula, del buey y la mula faltan pedacitos Cuánto tiempo tienen esos muñequitos Cuando estaban nuevos, eran bien bonitos, eran bien bonitos Este nacimiento lo hacemos los dos Ay amor, hacemos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad Ay amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad Pa' que se haga realidad Ya llegó diciembre, ya llegó diciembre, tiempo de alegría Ya está casi listo, faltan tonterías Habrá nacimiento para el mediodía, para el mediodía Tengo mis allegas, tengo mis allegas y tu compañía Y si tanto tengo, ¿qué más pediría? Que nunca nos falte la Pascua Florida La Pascua Florida Este nacimiento lo hicimos los dos Ay amor, hicimos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad Ay amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad Pa' que se haga realidad Pa' que se haga realidad